Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy Remembrv2 y estamos aquí en un capitulillo recordando algunos de los récords más impresionantes que hay. Bueno, me he traído a Siri, muy buena Siri. Buena Rem. Para que me eche una manita aquí con el tema. Dígame usted, vamos a empezar rápidamente, ¿cuál es el gol más rápido de la historia? Pues el gol más rápido de la historia se marcó en 2 segundos 08 milésimas y lo marcó el uruguayo Ricardo Oliveira. Tremendo golazo, nada más sacar, ¿no? Según saca, pum, le pega. Eso es, pum, ahí, el portero ni la pole. Y luego en categorías inferiores, por ahí hay algún serbio que marcó también... Sí, un joven jugador, Puk Paki, que también saltó la fama por notar un tanto a los 2 segundos en un partido, pero en las categorías inferiores de la liga serbia. En las categorías inferiores. Bueno, doblete más rápido, mira, el doblete más rápido lo hizo Ignacio Skoko, que hizo 2 goles en 47 segundos entre el Botafogo y Sport Club Internacional. Fíjate, 47 segundos y meter 2 goles. Tiene que ser una triunfada, ¿no? Joder, madre mía. Pero tenemos el hat-trick más rápido, que sería marcado por Eduardo Maglioni del Independiente, que convirtió 3 goles en 1 minuto y 51 segundos. Yo, tío, imagínate, ¿no? O sea, en menos de 2 minutos meter 3 goles. Independiente 4, Gimnasia de la Plata 0. Así es como quedó el partido. Bueno, mayores goleadas. Bueno, pues la mayor goleada en un partido entre selecciones fue la de que Australia goleó 31 a 0 a Samoa Americana. 31 a 0. Pues fíjate, mayor goleada en un partido entre clubes, reconocido además por el libro récord de los Guinness, ¿no? A ese además, 149, el Emirne Antanarativo 0. O sea, 149 a 0. ¿Cómo es posible esto, tío? ¿A cuánto va el promedio de goles? Un partido interesante el de la Liga de Madagascar, la verdad. Que no sea por goles, ¿eh? Bueno, y vamos a mayores cantidades de goles. Por ejemplo, que ha metido un equipo en un mismo torneo y sería el Aston Villa con 128 goles. Fíjate, a mí me parecía impresionante lo del Madrid, ¿no? Que superó esos 100 goles en la Liga. Pues el Aston Villa 128. ¡Guau! Casi nada, ¿no? Uf, unos cuantos, sí. ¿Mayor cantidad de goles en una Copa del Mundo? Oleg Salenko, en Rusia, que metió 5 goles a Camerún en Estados Unidos 94, en el que ganaron 6-1. Esto lo recordamos, ¿verdad? Esto lo recordamos y lo vimos. Claro, claro. Y además, yo añadí del 94, que fue el momento ese que comenté del Tasotti a Luis Enrique. O sea, todavía lo tengo ahí cercano. Eso es. Bueno, ¿mayor cantidad de goles en un mismo equipo? Pues de la Copa Mundial de Fútbol fue Hungría, que marcó en su día 27 goles en tan solo 5 partidos. 27 goles en el Mundial de Suiza de 1954. Un pedazo de Mundial, ¿no? Su campeón, Hungría. Hungría. Bueno, ¿mayor cantidad de goles olímpicos por un jugador? Madre, esto me lo habéis preguntado más varios. Bueno, ha habido varias discusiones, ¿no? Con el tema de los goles olímpicos. Bueno, pues Víctor Lagrotaglie, en su carrera, metió 12 goles olímpicos en partidos oficiales, ¿vale? Nada de amistos. En partidos oficiales, 12 goles olímpicos, que se dice pronto, ¿eh? Le te había bien cogido la medida al córner, ¿eh? Madre mía. Ya te digo. ¿Y el gol más lejano? Pues sería de unos 91,9 metros y el autor es Asmir Begovic, del Stock City, en el 2013, que queda bien cercanito ahora, contra el Southampton. Madre mía, 91, 91, bueno, casi 92 metros, prácticamente. Bueno, tenemos más. El máximo goleador de la historia de fútbol, Pelé, que marcó 1.284 goles entre partidos oficiales y amistosos, ¿vale? Reconocido por la Federación Internacional de la Historia y Estatística. Pero bueno, ya sabéis la historia que conté, ¿vale? De Arthur, que marcó más, más de 1.300. Lo que pasa es que no están apuntados. Y si nos quedamos solos con los partidos oficiales, sería Joseph Bikan, que marcó 805 goles en partidos oficiales. 805 goles en competiciones oficiales. Bueno, pero tenemos más, tenemos más. El máximo goleador en temporadas consecutivas, o sea, lo que en España conocemos como el trofeo pichichi. Pelé, en el Santos, que consiguió el título de goleador en nueve oportunidades de manera consecutiva. O sea, nueve veces seguidas siendo el pichichi. Bueno, el resto delanteros tendría que estar un poquito hasta los huevos, ¿no? De Pelé. Pues sí, la verdad que estarían, eso, que no sabrían qué hacer. Es cuando, bueno, y la siguiente te voy a dejar a ti. Bien. Y te lo voy a preguntar. ¿Cuál es el máximo arquero goleador de la historia? Bueno, pues claro, lógicamente Rogerio Zení de Sao Paulo, que actualmente tiene el récord, ¿vale? Lógicamente, no sé yo si alguna vez en la historia llegarán a superar los más de 120 goles, ¿vale? Digo más de 120 goles porque ha metido más, pero es que todavía sigue en activo. Así es que no voy a dar una cifra exacta porque todavía, y espero que así sea, meterá muchos más goles. Y más de un delantero querría tener esos 123 goles, ¿eh? Joder, ya te digo. Y bueno, y más goles oficiales en un año natural con club y selección nacional sería el Messi, Lionel Messi, con 91 goles, 79 con el Barcelona y 12 con la selección argentina. Y el mejor promedio goleador en primera división, ¿vale? En este caso, la Liga de Portugal, Fernando Peiroteo, con un promedio de 1,68 goles por partido. O sea, 331 goles en 197 partidos. O sea, prácticamente metes un gol más, más de un gol y medio por partido. Sí, eficaz, eficaz este jugador. Y bueno, y un jugador que ha anotado goles en más temporadas consecutivas es el señor Ryan Giggs, que ha anotado en las 25 temporadas que ha jugado desde que debutó. 25 temporadas. 25 temporadas, marcando aunque sea tan solo un gol. Eso es. Bueno, la selección de fútbol de San Marino posee un récord, un récord negativo en este caso, ¿no? Es la selección que más partidos ha perdido y la que menos ha ganado, ¿no? En 109 partidos, desde que se fundó, ha ganado uno, ha empatado cuatro y ha perdido 104 partidos. Es bastante lamentable los números, pero bueno, la selección de San Marino ya te puede decir, yo he estado en San Marino y ya te puedo decir que es poco más que un pueblito, ¿eh? Poco más. Y el dato, el récord contrario a este sería la absoluta de Brasil, la selección, que ha ganado cinco Copas del Mundo FIFA y es el único que ha participado en todas las ediciones de esta competición. Sí, que se dice pronto también, ¿no? Sobre, por encima de todo el rollo este de guerras y demás, ¿no? De las guerras mundiales. Mundiales. Uruguay es el equipo con más títulos, bueno, el equipo no, la selección, con más títulos internacionales oficiales obtenidos con su equipo, el equipo absoluto, ¿vale? Porque luego Brasil, por ejemplo, las categorías sub-20, sub-17 y demás, pero Uruguay con el equipo absoluto, 19 campeonatos, dos Copas del Mundo, dos torneos olímpicos de fútbol y 15 Copas de América. Bien, y vamos a pasar que, por ejemplo, hay un club que en su año de fundación fue ganador, campeón de su liga, que es el Herediano de Costa Rica, y que es el único club que ha quedado campeón de un campeonato de primera división en su año de fundación. Joder, es que tú imagínate, fundas el club y ganas. Es como, no sé, tío, es casi absurdo, ¿no? Madre mía. Bueno, pues unos cracks, los costarricenses del Herediano. Competiciones internacionales, el Atlético de Madrid es el equipo con más victorias consecutivas en todas las competiciones europeas, 16. Victorias consecutivas, o sea, se dice pronto, porque las competiciones europeas son chulas. Europeas son duras, sí. Y luego los clubes argentinos son los que más títulos internacionales han obtenido hasta la fecha, consiguiendo un total de 66 consagraciones. Pues fíjate, y el Barcelona es el único club europeo que ha jugado de forma ininterrumpida competiciones internacionales desde que fueron organizadas en 1955. O sea, ha jugado o UEFA o Champions, o Champions, o UEFA, o UEFA, o bueno, incluso Recopa, ¿no? La Recopa de Europa, aquella famosa que se jugaba antes. Eso es, eso es. Bueno, y hablando de las competiciones mundiales, el Milan y el Real Madrid son los clubes que han sido más veces campeón del mundo, con cuatro, siendo los dos clubes ganadores de tres veces la Copa Intercontinental y una vez la Copa Mundial de Clubes. El Barcelona y el Corinthians son los dos clubes que más veces han ganado la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, dos veces cada uno. Bueno, y vamos a hablar un poquito de los partidos invictos, por ejemplo, en clubes. El Ajax es el equipo con mayor cantidad de partidos oficiales consecutivos ganados, con 26 partidos. 26 partidos, bueno, el equipo holandés, el Ajax de Asterland, en 1971-72. 26 partidos, ¿eh? Joder, fíjate, o sea, consecutivos ganados, pero invicto, o sea, sin perder. Bueno, pues el equipo con mayor cantidad de partidos consecutivos invicto es el ASEC Avidan, de 108 partidos. O sea, una cantidad bastante curiosa, ¿eh? Joder, imagínate, o sea, la Liga de Fútbol Español, por ejemplo, son 38 partidos, pues multiplica, pero casi son tres temporadas sin perder consecutivas. Puntuando en todas. Puntuando en todas las, en todos los partidos, fíjate. Y con selecciones, las dos, porque están empatadas selecciones con mayor cantidad de partidos seguidos sin perder, son Brasil y España con 35 partidos. O sea, 35 partidos de las selecciones sin perder. Y de partidos oficiales, es la selección española con 29 partidos oficiales. Bueno, pasamos a otro tipo de récords, ¿vale? Por ejemplo, el jugador más viejo, que no soy yo, cabrones. Es un mexicano, ¿qué mexicano? ¿De quién estamos hablando? Pues estamos hablando de Salvador Reyes Monteón, que a los 71 años y 3 meses, jugó 50 segunditos en el torneo de clausura de 2008 de la primera división de fútbol de México. Sí, más que nada, un homenaje, ¿no? A la carrera. Sí, 50 segunditos, eso es. ¿Y el jugador más joven? El jugador más joven es un boliviano, Mauricio Valdivieso, que es el hijo del entrenador Julio César Valdivieso, que debutó a los 12 años. Ahí es nada. ¿Jugador más joven en ganar un mundial? Pues sí, pues Pelé o Rey Pelé, cuando ganó la final a Suecia en 1958, tenía solamente 17 años y 237 días. O sea, prácticamente 18 añitos, pero no había llegado, o sea, 17 años, ¿no? Eso es. ¿Y el jugador más viejo en ganar un mundial? Pues el portero italiano Dinozov, que ganó con su selección el campeonato disputado en Madrid de 1982. Jugador más joven en un mundial, en España 82, Norman Witteside, ¿vale? Yo lo digo así, en inglés es molón. De Irlanda del Norte, con 17 años y 41 días. Y el jugador más viejo en un mundial es el arquero colombiano Farid Mondragón, cuando disputó al partido contra Japón en el Brasil de 2014, que contaba con 43 años y 3 días. Fíjate. Jugador de más peso, ojo al dato, ¿eh? El inglés William Fulke, a ver si lo he dicho bien. Medía 2'01 y pesaba 141 kilos. Finalizando su carrera en el Bradford City, llegó a pesar 165 kilos. Un partido fue interrumpido porque rompió un poste. O sea, madre mía. Menudo animal. Menudo bicho tendría que ser tener al tipo este delante, ¿eh? Pero no sé cuántos minutos aguantaría, la verdad, con esos kilos, ¿eh? Bueno, y ya con este terminamos. Creo que es suficiente, aunque hay muchísimos más, ¿vale? Ya sabéis, chavales, like al vídeo si os ha gustado. Os decimos este último, que es el jugador con más títulos oficiales. Pues el jugador con más títulos oficiales es Ryan Geeks, el galés, que cuenta con 35 títulos ganados durante sus 25 temporadas que hemos hablado antes de sobre él. Fíjate, tiene más títulos que temporadas ha jugado, ¿no? Es súper bruto eso. Bueno, chavales, pues lo dicho. Muchas gracias, Siri, por echarme un cable con estos récords para mil historias sobre fútbol. Ya sabéis, like al vídeo, el canal de Siri en la descripción. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito. Chao, 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 chao. Adiós.